muy buenas buscadores de los retros bienvenidos al primer vídeo de reparaciones del año 2022 y en esta ocasión nos vamos a estrenar con un clásico o con una clásica más bien la xbox clásica esta primera equipo con la cual pues microsoft se introdujo en la guerra de consola que la vamos a hacer por un apañito en palabras de su propietario que me llamó me dijo oye tengo un equipo que funciona pero me chisporrotea me chisporrotea y digo como que chisporrotea y dice sí por el conectado de alimentación de vez en cuando pega chispazos vale bueno pues después de hacer algunas averiguaciones me comentó que la tiene puesta en un mueblecito con otras consolas y de vez en cuando pues le empuja para que para que se quede pegado que es lo que ha hecho pues obviamente al pegarle esos empujones empujando fuerte empujando hasta el fondo pues el conector de alimentación obviamente pues ha cogido un poquito de holgura probablemente se haya despegado y ha roto la soldadura de la placa y haya que hacerle un refuerzo así que vamos a abrirla y vamos a investigar a ver qué es lo que hay y por supuesto vamos a repararla aquí tenemos el suso dicho conector como veis pues tiene un bailoteo digno de la feria de sevilla y que vamos a hacer pues vamos a abrir quitamos los cinco tornillos que tenemos por debajo levantamos la tapa y retiramos la parte del disco duro vale solamente necesitamos retirar el disco duro para acceder a la fuente que tenemos aquí a la derecha y bueno pues quitamos la faja y para acceder allí detrás tenemos dos tornillos ese que os enseñe al lado otro por aquí abajo que está escondido destornillamos fácilmente con un destornillador de punta torx vale son tornillos especiales torx tenemos los dos tornillos retiramos un poquito hacia atrás simplemente levantamos y no se nos puede olvidar desconectar la faja de alimentación vale la faja que le lleva toda la corriente a todas las partes de la placa la placa principal que es esta de aquí retiramos ya no nos hace falta la carcasa del equipo la ponemos en un ladito y vamos a ver pues efectivamente que tenemos momento y ahí tenemos ahí tenemos el causante de los chispazos tenemos aquí pues como veis la soldadura está suelta la han forzado se ha partido y al hacer malos contactos pues produce esos chispazos le vamos a dar antes de hacer nada lo primero es hacer una limpieza podéis aprovechar para suscribiros si todavía no estáis suscritos al canal es bastante recomendable después de limpieza un poquito de flux líquido para ayudar a desengrasar la soldadura y que el estaño se adhiera más fácilmente y así rejuvenecemos un poco el estaño añadiendo le nueva capa de estaño lo hacemos en los dos lados los dos conectores y con este pegamento vamos a reforzar esos dos pines que estáis viendo esos dos puntitos negros son dos pines de plástico que le dan fuerza al conector dejamos secar vamos a añadir un un acelerante del secado para este pegamento ahí está esperamos un segundo y comprobamos que eso se ha quedado duro como una piedra como habéis visto no era una reparación demasiado complicada así que os invito a que si tenéis algún problema como éste habrá y investigue y seguramente sea cualquier tontería un golpe que haya dado la soldadura que se hayan partido bueno pues por exceso de fuerza así que nada después de dar un poquito de amor ya tenemos esta pequeña funcionando se la vamos a devolver a su dueño para que pueda disfrutar concretamente de su coin o porque es una equipo que tiene modificada ya sabéis ese coin o ese sistema para las equipos clásicas que a día de hoy también tenemos versión para pc hoy dejo por aquí un enlace a un vídeo en el que os muestro pues la versión de coin of de arcade y la coin of específicamente para sistemas de 8p no me enrollo más y espero veros en el próximo vídeo